Vas a una estelar ya, solo, ya estuviste en el torneo de... Leyenda Azul, pero ahora vas a hacer una lucha estelar en Arena México, en viernes. Sí, ha sido un año bien... muchos altibajos, un año en que he atrayado mucho con lesiones, bastante he atrayado mucho con lesiones durante este año, y aún así he tenido compromisos importantes los cuales he sabido equilibrar esas lesiones, llevarlas, sobrellevarlas, y que no me arruin mi capacidad arriba del cuadrilátero, me sigo preparando día a día intensamente, y yo lo dije, el día que gané el campeonato lo dije, desde que llegué hace casi tres años al Consejo, un campeonato me va a abrir grandes puertas, y lo gané, y creo no me equivoqué, no me equivoqué, ya me está abriendo grandes posibilidades, la semana pasada la Leyenda Azul, este próximo viernes encabezando una cartelera por primera vez, ya he tenido la oportunidad de encabezar carteleras en la Arena México día martes, día domingo, Arena Coliseo, Puebla, Guadalajara, pero sin duda encabezar un viernes estelar en la Arena México es una gran responsabilidad y una gran oportunidad, la cual yo lo he dicho, nadie me regaló nada, simplemente voy a demostrar los casi 16 años como profesional, los casi tres años dentro del Consejo, y que este campeonato agradezco el apoyo, gracias al apoyo de ustedes, también las redes sociales impresionantes, no escuché un solo comentario negativo, no leí un solo comentario negativo, toda la gente contenta, brindándome su apoyo, su reconocimiento, y pues bueno, ahora a mantenerlo, porque ya hablé, ya hablé que merecé oportunidades, que me las había ganado, que he trabajado para ellas, y efectivamente yo considero que nadie me regaló nada, y pues bueno, a demostrarlo este próximo viernes en un evento estelar, y que sea el primero de muchos, y yo lo dije, vengo a posicionarme a nivel nacional, a ser un luchador importante para el público, para el Consejo Mundial, para los rivales, que mi nombre se coloque a nivel nacional, y bueno, creo que vamos en ese camino. ¡Gracias!